En el preludio de una época dorada, hubo un evento canónico que marcaría el destino blaugrana. La madrugada del 3 de septiembre de 2003, al minuto 58, llegó la magia acompañada de una sonrisa vibrante, aquella que dejaría temblando la portería sur del Camp Nou. Un fierrazo tan violento que dejaría un hechizo místico. Acababa la sequía, la tristeza, y la sonrisa culé llevaba el 10 en la espalda. Era el inicio de otros tiempos, todo inició de madrugada, todo inició con un hechizo de Diño.